Wang hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre informes de medios de comunicación de la región china de Taiwán de que el jefe de la organización estadounidense Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, Damon Wilson, visitó la isla recientemente. Las dos partes han anunciado supuestamente una conferencia del llamado Movimiento Mundial por la Democracia, que se llevará a cabo en octubre de este año. El portavoz señaló que la visita de Wilson, bajo el pretexto de la llamada democracia, promociona venenos que alientan la división en lugar de recetas efectivas para la democracia. Advertimos que Estados Unidos está envalentonando a las fuerzas de la independencia de Taiwán bajo el pretexto de la democracia y que el intento de servir a la estrategia de usar a Taiwán para contener a China no ha llevado ni llevará a ninguna parte, destacó Wang. También advirtió a las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán que la democracia no es el escudo de la independencia de Taiwán y menos aún puede ser el amuleto para los secesionistas. CGTN, en español.